Las mascarillas se han convertido en el complemento más utilizado desde que comenzara la pandemia sanitaria y todo apunta a que nos acompañará durante los próximos meses. Una situación que preocupa mucho a los almerienses, sobre todo tras los rebrotes surgidos no solo en Almería, sino en el resto del país. De cualquier forma, la mayoría opina que es cuestión de cumplir las directrices sanitarias para evitar los contagios masivos. Había que poner remedios para todo eso, porque yo estoy todo el día en la calle y veo cosas que no son normales. Mucha gente parece que les da igual, sin mascarilla, muchos grupos sobre todo de gente muy joven. Pues no he pasado miedo y no tengo miedo. Normal, como me cuido de no ir al sitio donde haya gente y todas esas cosas, pues bien. Si piensas en un futuro, sí te da más miedo, porque ahora viene el frío y yo no sé si con eso, con lo de la gripe, al unirse con este virus, puede ser peor. Entonces, piensas que va a ser peor, vamos a estar bastante mal. Pero bueno, yo creo que la gente intentando con estas medidas y evitando los contactos, esas reuniones masivas, pues yo creo que todo va a salir bien. Aún así para otros, sobre todo los abuelos, no les es nada fácil tener que estar alejados de sus nietos o haber dejado de compartir tiempo con ellos. Pero con mucho miedo, yo más miedo que antes, cuando estábamos en plena pandemia que estábamos confinados. Porque tengo nietos y porque necesito ver a mi hijo y he tenido que llevarlos por circunstancias de enfermedad de una nietecilla, he tenido que llevar las otras dos y la verdad que vas con cuidado, pero mira, yo ya he decidido achucharlos, besarlos con mascarilla y que sea lo que Dios quiera. Como yo sé que aquí la única perjudicada puede ser yo y mi marido, pero quiero disfrutar de mis nietos. Una situación que ha cambiado la vida a todo el mundo, a la espera de que llegue la vacuna, que pueda combatir a un virus que ha puesto patas arriba a todo el planeta. Gracias por ver el video.